¿Por qué no me puedes sentir lo que por mí yo siento? ¿Por qué no me puedes sentir lo que por mí yo siento? ¿Por qué no me puedes sentir lo que por mí yo siento? Y si es así, no sé por querer Que es lo que al cantar siempre es por mí Que es lo que en realidad soy para mí Dime si solo soy un sueño o un carácter O quizás es posible, al que puedes mover A la altura de tu voluntad O quizás es posible, al que puedes mover A la altura de tu voluntad O quizás es posible, al que puedes mover Que es lo que al cantar siempre es por mí Que es lo que en realidad soy para mí Dime si solo soy un sueño o un carácter O quizás es posible, al que puedes mover A la altura de tu voluntad O quizás es posible, al que puedes mover Que es lo que sea por mí A la altura de tu voluntad Y al que puedes mover